¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en su programa, en su noticiero, Ojeando la Noticia. Le saluda su amiga May Cuevas. Ah, y Loretta Escalón. Así es. Estamos llevando a cabo este programa con lo mejor de nosotras mismas para darles la veracidad y la objetividad en las noticias con nuestros principales diarios del Estado. Y vamos a comenzar hoy martes 14 de marzo. ¿Qué tenemos por ahí, Lore? ¿Con qué comenzamos? Vamos a empezar entonces ahora con Punto Medio. Partido en crisis, los grupos del PRD en Yucatán afrontan problemas internos y se disputan el mando de la institución. Piden la remoción del presidente PRDista, pero él se niega a irse. Y el alcalde de Progreso quiere ir tras la reelección. Nadie a dieta. Proclaman un no a la restricción culinaria al inaugurar en Mérida Restaurant Week, evento al que busca darle proyección regional. Y también tenemos en la parte local de la página 3 que señalan omisión en nueva ley. Avanza el proyecto para el desarrollo sustentable en el ámbito forestal, pero señalan que no han consultado ni a ejidatarios ni a campesinos. Y ahora nos vamos con la portada de la verdad de Yucatán y provocan pan rebelión en el PRD. Su líder Alejandro Cuevas llama a sus detractores paleros del alcalde Mauricio Vila tras acusaciones de manejos turbios. También en nuestra ciudad, el convenio a favor del medio ambiente, la Semarnat y la Universidad Modelo firman un pacto ecologista. Yucatán a favor del nuevo modelo de educación. Y Luis Miguel por ahí recibe una millonaria demanda. Pasemos ahora a la portada de Milenio Novedades. Y jubilados extranjeros en mira de la iniciativa privada local, urge la Canacome con una promoción más fuerte de la capital yucateca para que sea receptora de este grupo, lo que detonará los sectores inmobiliarios, de comercio, restauranteros, servicios y turismo principalmente. Señalan que en los últimos meses 15 empresas con dueños foráneos se asentaron en Mérida. Piden redoblar esfuerzos para captar a los retirados que gozan de alto poder adquisitivo. Y también tenemos que la cosecha de Yucatán, sus pactos internacionales destacan más convenios con países. El trabajo actual es consolidar los acuerdos con Norteamérica y países europeos. Restauranteros ponen fin al ayuno, activan la temporada fuerte de Semana Santa con un menú a 109 por 7 días. Viene la jornada maya. Tenemos en su portada que protestan ejidatarios de Chocholá en Mérida. También aquí en Yucatán no hay esperanza, pero hay que resistir. Esto lo sostiene Javier Sicilia en Quintana Roo. El estado más endeudado lo reconoce el titular de la Cefiplan. También en Campeche el Infonavit ejercerá más de 850 millones de pesos este año. Lo dice Ramón Santini. Y empleados de la CIA son investigados por las filtraciones de Wikileaks. Y en la portada del diario de Yucatán tenemos que razón, no memoria. Nuevo modelo de educación en cinco ejes que se aplicará a partir del 2018. El sistema estaba agotado, afirma el jefe del Ejecutivo. Y enlace para un soborno, Junez, relaciona a su antecesor con los pagos a Morena. Irregularidades en las cuentas de 37 alcaldías limpios. Solo 27 ayuntamientos revela este reporte. Y cuatro años como el papa revolucionario sin celebración, el Vaticano vive un día especial. Tenemos aquí una foto de que avanza el Brexit de las dos cámaras del Parlamento Británico. Dieron ayer su visto bueno a la ley que permitirá al gobierno comenzar este Brexit. Y en la parte nacional renuncia Barbosa. En la parte local dice que enseñanza juvenil. Y aquí hay una cita del día que dice El gasto excesivo en los partidos difícilmente se traduce en beneficios para la ciudadanía. Esto lo dice Alejandro Legorreta, un activista. El diario de Por Esto en su portada nos comentan que hay crisis de solidaridad. México se enfrenta en este 2017 al grave problema de las expulsaciones de migrantes indocumentados de Estados Unidos que inicia con las nuevas medidas del presidente Trump. Y basta de insolencia en su visita a Nueva York. Andrés Manuel López Obrador expresó que el régimen que preside Enrique Peña Nieto es carente de toda autoridad moral y política. Y ahora vamos a las contraportadas. ¿Qué te parece? Y empezamos con la de punto medio. Llega a México. Glencore, firma de origen suizo, establece una asociación con el consorcio G500 que involucra un acuerdo en abastecimiento de gasolina, además de una inversión de 200 millones de dólares en la compañía mexicana. Y decisión soberana y autónoma de senadores, mi nombramiento, dice Morón Orozco. Cinco pilares del nuevo modelo educativo. El éxito en este esquema va a requerir de un gran esfuerzo de los maestros de México, de muchas horas de dedicación, de un compromiso inquebrantable, dice Enrique Peña Nieto. Y partidos y sindicatos lideran en opacidad. En la contraportada de La Verdad de Yucatán, tenemos que ambición quiebra los negocios, los comercios, supuesto rescate de avenidas en buen estado de Mauricio Vila, desploma ventas en el norte, cuesta 35 millones y deja pérdidas de hasta un 80%. También mejoran escuelas para 5,000 alumnos en Progreso. Y en nuestra nación, toma el ejército el control en Chilapa, Guerrero. Y en espectáculos, les comentamos que Dana Paola regresa al teatro. La contraportada de Mileno Novedades nos trae este martes que la educación sin cambio, inmoral e irresponsable. Peña Nieto pide compromiso histórico y emprender la revolución más importante. El nuevo modelo ruta para lograr la calidad y evitar concesiones políticas, dice Nuño. Pone de ejemplo a dos egresados de las normales de Iguala y Ayotzinapa. Bilingüe, autónoma y ambientalista, el perfil del próximo, del futuro estudiante. Las enfermedades raras hayan hogar en Yucatán. En la consulta de genética, donde se detectan algunas, se atendieron unos 600 pacientes en 2016. Y Barbosa dimite, no reconoce al sustituto. Pero decidirá sobre dejar el PRD cuando haya estabilidad al grupo. Y en la jornada maya, en su contraportada, tenemos dos fotografías donde nos muestran los más de 45 mil que visitaron este fin de semana a la Filey en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Pasamos rapidísimo a la parte local del diario de Yucatán. Mejor futuro para Yucatán es fundamental impulsar entre los universitarios innovación y emprendimiento. Consejo de siete empresarios con éxito en la maya. Y se salva un plan del INE, concluyen que es mejor hacer que reparar la oficina. La calle 60 Norte con puntos de peligro para los peatones, constatan la urgencia de una mayor seguridad. Tenemos una foto donde se cumplieron los pronósticos de incendio y estuvieron muy agitados este fin de semana los bomberos en el sur del estado. Más líos del PRD en el busca hoy, festejo paladar y por un descuido, la distracción de una guiadora de un automóvil propicia que atropellen a joven estudiante. Y en la contraportada del diario Por Esto, Salud Bucal en la Primaria Guadalupe Victoria dio inicio ayer la Semana de la Salud Bucal con el objetivo de realizar más de 750 mil actividades preventivas en todo el estado hasta el próximo viernes 17 de marzo. Los poderes judiciales de Yucatán y Quintana Roo llevarán a cabo el curso Sistema Integral de Justicia para Adolescentes dirigido a defensores públicos y agentes del Ministerio Público de Quintana Roo. También cuatro mil estudiantes visitaron la FILEI. La animación imperaba en los pasillos de los salones de este centro de convenciones el siglo XXI. Pasamos ahora a la parte de punto medio, en la parte de local, que Yucatán tendrá su ley de desarrollo forestal sustentable. El dictamen será sometido al pleno hoy a las once de la mañana. La aprobación es un paso importante para actualizar el marco jurídico en esta materia, afirman. Bien, y ahora nos vamos con las notas interiores de la verdad de Yucatán. Y crean conciencia ambiental en las nuevas generaciones. La Secretaría del Medio Ambiente y la Universidad Modelo colaboran para fomentar la educación ecológica. Tenemos un sinfín de actividades que estamos despoblando en Yucatán, porque lo más importante que Yucatán tiene después de su gente son sin duda los recursos naturales. Lo dice Carlos Berlín, Montero, delegado de la Semarnat, aquí en Yucatán. Competencia e insumos baratos a favor de la inversión privada para impulsar la extracción de hidrocarburos. El sector industrial yucateco ve con buenos ojos la llegada de nuevas empresas gasolineras al país, pues esta trae la eliminación de monopolios. Contar con más opciones nos beneficia a todos, dijo Gustavo Cisneros. Y esto lo trae en la parte de negocios de Milenio Novedades. En los interiores de la jornada maya, ejidatarios de Chocholá protestan por la destitución de la comisaria Claudia Cobb. Durán ofrece la Secretaría de Gobierno la instalación de mesas de diálogo con cinco dependencias frente al Palacio de Gobierno. Acusaron a la empresa de sobornar a sus compañeros. Y también, por otro lado, omisiones de dirigencia propician el rechazo hacia el partido en marcha Ciudadanas, lo dice Barrera. Anuncian frente en el PRD para jubilar a Sobrino Sierra y a Cuevas Mena del Mando, líder estatal, con mina a militantes a pagar sus cuotas. En interior del diario de Yucatán tenemos que se intensifica un lío ejidal, protestas desde Chocholá para un asunto de tierras. Por medio de un micrófono, los campesinos acusaron a la Procuraduría Agraria de favorecer los intereses de empresarios, como la ex comisaría no accedía a sus peticiones para vender las tierras del ejido. Esto fue medio centenar de campesinos, hombres y mujeres se protestaron frente a este Palacio de Gobierno. Bien, en los interiores de El Por Esto hay crisis humanitaria. Es lo que México va a enfrentar en este 2017 por las deportaciones de migrantes indocumentados que Estados Unidos llevará a cabo con las nuevas medidas de Donald Trump. Las solicitudes de asilo se disparan de acuerdo con Sin Fronteras, pues, de nueve mil que se solicitaron en el 2016. Ahora se esperan que este año sean de 20 mil. Y ahora pasemos a deportes. Con Loretta, así es. Vamos a deportes. Y en hora y media deciden que Aguilar y Treviño fuera un año. Tras el paro en la Liga, la Comisión de Apelaciones resolvió en 90 minutos a favor de los árbitros. Decio de María anunció los nuevos castigos a los jugadores y el regreso del fútbol. Bien, y ahora continuamos con imagen. Y en imagen tenemos que hay terror en el espacio. Imagínense, la actriz sueca Rebeca Ferguson y su colega Jake Gilligal. Participaron ayer en una sesión de fotos de la película Life en París. En la película que muchos definen como la nueva Alien. Y también participa el actor Ryan Reynolds. En espectáculos, Luis Fonsi se declara sobrepasado en sus expectativas con el tema Despacito, que todo el mundo bailamos por la velocidad a la que se ha dado este éxito. Y en calidad de vida, el hallazgo de dos estatuas faraónicas de la época de Ramsés II es uno de los descubrimientos más importantes de la historia y alentador. En cuanto a religión, se concluye en Yucalpetén el vigésimo sexto encuentro nacional del movimiento eucarístico, MEJ, con la participación de 201 jóvenes entusiastas. Ya nos vamos a la última nota aquí en la parte de salud de punto medio. La infección por el virus del Zika también podría dañar el corazón. Nueve pacientes venezolanos desarrollaron una arritmia e insuficiencia cardíaca tras el contagio, señalan unos investigadores. Se sometieron a los pacientes a una serie de pruebas y evaluaciones cardíacas que revelaron evidencias de miocarditis o inflamación de la pared del corazón. Pues a ponernos protector contra los moscos, ¿no? Sí, contra los mosquitos. Con el Aedes aegypti que está propagándose por todos lados. Bueno, y deprime la rinocinusitis crónica. Así es, esto, esta enfermedad que es crónica, se nos va deprimiendo poco a poco. Hay que tener cuidado con ella. Es un mal común que afecta la respiración y el sueño. Así que, entre otros factores, hay que identificarlo. Y, bueno, hay bloqueos nasales. Cuando usted sienta esto, el dolor de oído y facial y la función emocional, es que probablemente tenga esta rinocinusitis. Bien, pues ahora concluimos nuestro programa del día de hoy, ojeando la noticia. Nos dimos un panorama general de todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional y local. Bien, pues muchas gracias, Lore. Gracias, May. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta mañana. Que estén con nosotros y nos vemos mañana miércoles. Recuerda sonreír, que es gratis. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!